María Jesús Fuis, quien concursó en Supervivientes y se vio obligada a abandonar el reality durante un par de días para acudir a un juicio contra su ex marido, volvió de la isla con ganas de hablar. Una vez finalizado en concurso de Telecinco, la ex modelo explicó cuáles fueron los motivos de la denuncia interpuesta a Gil Salgado que le hicieron volver a España. Malos tratos psicológicos. Tras salir estas declaraciones en la revista Lectura, un equipo de Sálvame fue en busca de Gil Salgado para conocer la opinión de este respecto a las palabras de María Jesús Fuis. El reportero del programa encontraba a Gil Salgado en un área de servicio, quien, al escuchar la pregunta de este sobre su estado de ánimo, perdía los papeles. Intervención de la Guardia Civil Ayer le atendí con educación, le ruego que me deje tranquilo, comenzaba diciendo Gil Salgado antes de meterse al interior de su vehículo. Quien empezó con actitud tranquila, segundos después se bajaba del coche para decir al reportero de Sálvame. Llama a la Guardia Civil que venga, que le voy a denunciar. A mí, no me acosa usted más. Mientras el reportero pedía al ex marido de María Jesús Fuis que se calmara, este se acercaba hasta un coche de la Guardia Civil que se encontraba en el mismo lugar. Los agentes avisaron al reportero que no podía seguir grabando, por lo que este, aseguró que iba a parar. A pesar de esto, Gil Salgado continuaba. Me está usted acosando. Casi tengo un accidente por su culpa. Déjeme usted en paz, es que le voy a denunciar. Punto. Tras estas palabras, el reportaje de Sálvame terminaba con la intervención de la Guardia Civil y el reportero del programa hablando con los agentes. Música Música Gracias por ver el video.